Es una jugada clara de penalti, el árbitro en primera instancia no ve el penalti por la posición de los brazos que le impide ver la etapa al cuerpo, pero lógicamente a través del VAR se aprecia claramente que hay un agarrón muy claro a la altura del pecho y lo que hace es derribarle, y por lo tanto penalti bien decidido por el VAR en este caso. Es una jugada donde se aprecia que está el defensor muy a la altura con el delantero, con el que remata, pero trazando la línea se puede apreciar que la parte más adelantada, la parte de la cabeza, pues está un poco más adelantada que los pies, por lo tanto por eso el VAR a través de la toma de la línea que ha trazado, pues se aprecia que está un poco más adelantado y por ese motivo andura el gol con fuera de juego.